Cómo se realizan y lo que más nos interesa es la conducción. Y para que ustedes vean la complejidad que tiene la realización de un noticiero de televisión. La conducción de un noticiero es ámbito de injerencia de los locutores. Está dentro de las incumbencias profesionales y de lo que la ley del trabajo del locutor reconoce como ámbito de desempeño. Es decir, no estamos hablando de un trabajo que le sea ajeno al locutor o que le venga de rebote, sino que es un espacio natural de los locutores. Pero es importante que ustedes entiendan que es un trabajo que no solamente involucra desenvolverse delante de una cámara o hacer una lectura pertinente para televisión, sino que involucra incorporarse a toda la lógica de la producción que tiene la televisión. La televisión tiene muchísima preproducción y muchas veces los locutores forman parte de esa preproducción. Por eso conocer esas lógicas me parece valioso. Y de eso se trata la clase de hoy. Bueno, vamos a avanzar. Sebreán Herreros, uno de los autores que yo utilizo como referencia para esta clase, dice que cuando la sociedad obtiene la información y el conocimiento de lo que está pasando, lo adquiere fundamentalmente por mediación televisiva. La televisión ya no se limita a ser un mero testigo de los hechos, sino que participa en el juego del choque de opiniones, de ideología y de intereses nacionales e internacionales políticos y económicos. Esto es fundamental. Uno no puede ingresar a un medio de comunicación desde la ingenuidad. Uno tiene que entender que un medio de comunicación no es un espacio más de trabajo. Es un espacio desde el que se moldean no solo opiniones, pareceres o incluso sentires, sino se moldean cabezas, es decir, se formatean modos de interpretar la realidad. Por eso, como decía Sevilla en Herreros, la televisión es muy importante en este sentido. Quizás sea el medio tradicional todavía más potente que existe en la configuración de opiniones, ideologías y en respuesta a grandes intereses. Así que eso para mí tiene que ser clave. Ustedes nunca piensen ninguna conducta que ustedes hagan, ninguna opinión que digan, ningún informe que realicen, ninguna noticia que elaboren como inocente. Siempre piensen que ahí se están jugando ideologías e intereses. Siempre, siempre, siempre. Y traten de tenerlo claro para no jugar para el lado que quizás sabrían que no haría bien a la audiencia. Siempre pensemos en términos de servicio, siempre pensemos que estamos trabajando para personas y para el bien de las personas, ¿no? Este es el rol social de cualquier comunicador. Bien. ¿Ha muerto la televisión? ¿Qué pregunta, no? Porque las nuevas generaciones, y yo lo veo en mis hijos, que no son tan nuevas generaciones, porque ellos tienen 24 y 25 años, mis niños, no miran televisión. Mis hijos realmente no miran televisión, y menos ahora que ni siquiera hay fútbol. Pero hay otros que sí miran. No porque ellos no miren, yo podría pensar que no todo el mundo mira. Porque hay todavía un consumo muy importante de la televisión. A lo mejor no en el formato convencional del aparato de televisión, sino se consume televisión desde otros modos. Este estudio, que se realizó hace algunos años, que lo realiza una empresa de medición argentina, que es Nielsen, que es muy respetada en los ámbitos de las estadísticas. Él dice que el 99% de los jóvenes vio televisión en los últimos 7 días. 84% escuchó radio y 85% usó internet desde el celu. O el 47% lo hace buscando primero información en internet. Y un 46% decide, el 46% dice que le gusta seleccionar la televisión como un modo de acercarse a diferentes contenidos. Es decir, que estas nuevas generaciones todavía siguen dispuestas a mirar televisión. De hecho, de los 30.000 participantes de esta encuesta, que no son solamente de Argentina, sino de 60 países, todavía hay un interés muy grande en la televisión. Está el grado que, dentro de esos respondentes, el 78% está dispuesto a pagar por un producto que le resulte interesante en materia televisiva. Por lo tanto, estamos muy lejos de afirmar que la televisión ha muerto. Todavía la televisión sigue siendo un medio de comunicación con fuerte penetración e interés incluso en esas masas muy jóvenes que consideramos milenial o, en este caso, los centenial, que son mucho más chicos todavía. Muchos de ustedes son centenial. Bien, otra cosa que yo que le quería hablar, ya más focalizándonos en lo que nos interesa de la televisión, que son los noticieros de televisión, es contarles cómo surge el noticiero dentro de la televisión. Porque no les voy a contar la historia de la televisión, que no es porque no sea interesante, pero, bueno, no viene al caso en este momento y si les interesan hay mucho material en internet como para que puedan conocer la historia de la televisión. A mí me interesa la historia del noticiero en la televisión porque esta historia marca el perfil que tienen los noticieros de televisión. Y por sobre todas las cosas sigue marcando el valor que las personas le dan al noticiero en la televisión. Así que para eso saben que extraje un pedazo de... Siglo XIX, 1895. En Francia, los hermanos Louis y Auguste Lumière patentan su invención, el cinematógrafo, un aparato que sirve para registrar y proyectar imágenes en movimiento. Un año después envían a operadores con sus equipos a diversos destinos y el resultado son más de 200 películas cortas que mostraban, por primera vez, distintos acontecimientos y lugares del mundo. Estos pequeños cortos, llamados vistas, fueron presentados como noticieros o pequeños documentales. Siglo XX, 1900, Argentina. En Buenos Aires, se registra la visita de Campos Salles, el presidente de Brasil, en un evento donde lo recibe el presidente Julio Argentino Roca. 1908, la Casa Lepage produce un noticiero semanal, considerado el primer noticiero fílmico argentino. 1910, se registra el festejo del centenario. El desfile por la Avenida de Mayo se toma con varias cámaras desde diferentes ángulos para luego compaginar el material. Años 30, el potente desarrollo del cine, la radio y el periodismo enmarcan el nacimiento del célebre noticiero Sucesos Argentinos, que funda en 1938 Antonio Ángel Díaz. Sucesos Argentinos fue el primer noticiario de cine sonoro del continente, que llevó a tener un registro de material de más de 20.000 latas sobre la realidad nacional e internacional. 1951, la televisión se instala en Argentina por obra de un pionero de la radio, Jaime Yankelevich. La inauguración se realiza el 17 de octubre en un gran acto en Plaza de Mayo, donde hablan Perón y Evita. 1954, Canal 7 transmite el primer telenoticioso argentino con la producción de Tito Martínez del Vox y Antonio Corma y la conducción de Carlos D'Agostino. Como todavía no existía material de archivo nacional, usaban documentales extranjeros para ilustrar un choque de trenes o un enfrentamiento armado. 1963, por Canal 11, se emite el Reporter Eso, primer telenoticioso privado al mando del periodista Luis Clur. Un ágil resumen de imágenes en 15 minutos, 15 noticias. 1966, comienza la era Telenoche por Canal 13, compitiendo con Reporter Eso. 1968, en Canal 11 comienza Tele 11 Informa, que en los años 70 le cambia la cara a la televisión, transmitiendo por primera vez noticias en vivo y en directo. 1976, con el golpe militar, los medios son intervenidos y la televisión hace su propia versión de la historia. Desde entonces, los noticieros fueron instrumentos del accionar de la dictadura. 1979, el noticiero de Canal 7, 60 minutos, es el de mayor audiencia. Y en 1982, durante la Guerra de Malvinas, es el vocero oficial. El periodista José Gómez Fuente afirmaba, vamos ganando, mientras la derrota se acercaba. 1984, Alejandro Romay repone el noticiero Nueve Diario, la cámara corriendo detrás del cronista, y el relato exagerado se constituyen como marcas de su estilo sensacionalista. Hace 40 puntos de rating, y perdura hasta 1990, cuando es desbancado por el noticiero de Canal 11, Telefe Noticias. 1993, nacen cuatro señales de televisión por cable, exclusivamente de noticias. Crónica Televisión, Red de Noticias, Todo Noticias y Cablevisión Noticias. La información vive su mejor momento con esta oferta de noticias puesta en pantalla a las 24 horas. Ya en el siglo XXI, el 84% de los medios está concentrado en manos de cuatro grupos empresariales. Esto significa que un mismo grupo es dueño de una gran cantidad de licencias de radio, prensa gráfica y televisión. Y por lo tanto, los noticieros, en su trabajo de comunicar, responden a la visión de un mismo emisor. Lo cierto es que los informativos vienen a cumplir, como lo hicieron desde las primeras imágenes que se emitieron por cine, una necesidad social, la necesidad de informarse. Esta necesidad fue reconocida desde los primeros momentos que se empezaron a emitir este tipo de imágenes que tenían que ver con eventos de la actualidad. De la actualidad de ese momento, de la actualidad de época, ¿no? En ese momento eran actuales, hoy nos pueden parecer viejas, pero lo que hace la noticia es informar sobre la actualidad. Y el noticiero es el espacio destinado a que la actualidad informativa aparezca. ¿Qué se considera noticia para un noticiero? ¿Cuál es la función de un noticiero? Mostrar la realidad, acercarlo, darle la mayor cantidad de elementos posibles para que la gente pueda analizarla. Y cuando hablo de eso, hablo de darle la mayor capacidad o cantidad de información, más allá de la calidad misma de la información, de eso nadie duda. Para que la gente pueda elaborar sus propias ideas sobre un hecho. Pero entonces, el noticiero, ¿qué función juega dentro de los medios de comunicación? Tiene dos funciones. La primera es obligatorio. Tiene que haber una hora de noticias por día en los canales de televisión abiertas. La segunda función es informar. Es mantener al soberano informado de la mejor manera posible y de la manera más imparcial que se pueda. Informar lo que sucede a nivel nacional, local, internacional. Y obviamente las intencionalidades políticas de los dueños de los medios de comunicación. Por lo tanto, cada noticiero tiene una característica diferente. No es casual que un noticiero comience en un canal con una acción de asesinato, una violación, y otro noticiero decida comenzar o abrir el noticiero con la noticia política. Esto es una decisión editorial. Para saber qué es noticia y qué no es noticia, tiene mucho que ver con la ideología, con la educación, con la formación del jefe de noticias. Creo que no hay una línea determinada, no hay un patrón para decir esto es noticia y esto no es noticia. Cuando se determina la agenda de noticias de un medio de comunicación televisivo, en realidad hay ningún medio de comunicación informativo. Los criterios se establecen en relación con la línea editorial del medio que hoy en día, como los medios son monopolios, que están entre ellos vinculados, radio, televisión, plataformas de internet, hace que guarden una línea editorial y todos sus medios que responden a una misma empresa tengan la misma lógica. Esto es línea editorial. Y después siempre aparece algún tipo de bajada ideológica porque el medio se emparenta o es afín a cierto tipo de público y responde a esa afinidad. Y entonces esta afinidad que llamamos ideología o esta línea editorial que le da coherencia a todos sus medios es la que finalmente decide qué es lo que se va a emitir como noticia o no. Esto que yo les presento aquí es un informe que realizó la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es un estudio que se hizo entre 2013 y 2017 sobre diferentes canales de televisión, por sobre todo de Buenos Aires, que tienen alcance nacional, por eso se tomaron los canales de Buenos Aires. y los informativos de esos canales para prestar atención qué consideraban noticia estos medios de comunicación. Este estudio basado en los noticieros de los canales de Buenos Aires analizaba qué consideraban noticia o a qué le daban relevancia en las noticias los canales de televisión de Buenos Aires. Por ejemplo, decía en Canal 9 lo que más sobresalía eran las noticias policiales, mientras que en la TV es pública, tengan en cuenta el periodo 2013-2017, mientras que en la televisión pública fueron las noticias vinculadas a lo político. En América, por ejemplo, las policiales lideraron siempre de 2013 a 2014, mientras que en el periodo subsiguiente del 15 al 17 fueron las noticias políticas. En Canal 13 pasó lo mismo, del 13, el 14 y el 2017, las noticias policiales, mientras que en el 2015 y el 2016 fueron las políticas. Y en el caso de Telefe, 2013 lo mismo, en coincidencia con el 13 pasó lo mismo, policiales, y luego en el 2016, deportes, y en el 2015, política. Si ustedes se ponen a mirar los periodos de tiempo y tratan de ver qué pasaba en el país, hay como una especie de acompañamiento en el malestar social, en el sentir social, en la conducta social, la forma en que se han trabajado los contenidos en los noticieros de televisión. Por lo tanto, no es una cuestión muy inocente lo que se hace desde un noticiero. Bueno, ¿qué es noticia en los noticieros? Ustedes verán acá cómo aparece un porcentaje bastante interesante. Las policiales son las que mayormente ocupan siempre el interés de las noticias. Siempre tiene que haber alguien muerto, alguien que asaltaron, alguien que robaron, alguien, algo, algún, algún delito, siempre va a aparecer y en porcentaje muy significativo. Luego aparecen las cuestiones políticas, cuando hablamos de cuestiones políticas siempre están vinculadas con el funcionamiento del Estado o los estamentos del Estado, las de deportes, las internacionales y aparecen algunos contenidos de espectáculo y artes. Pero ustedes verán el porcentaje, ¿no? El peso más grande está en las noticias policiales y en las noticias políticas. Y después aparecen todos los demás, en realidad acá hasta turismo son tomadas como datos de análisis en un periodo específico, 2017, que es cuando cierra este informe de análisis. ¿Cómo se construye? Lo importante es que ustedes tienen que entender que cada noticiero construye un perfil ideológico. Es importante para el noticiero hacerlo porque esto le permite tener un determinado público. Genera a su público. Este público sabe que es el que le va a ser fiel y que lo va a seguir, el que va a prender y escuchar ese noticiero y no otro. Entonces, ellos intencionalmente al momento de escoger las noticias construyen el perfil ideológico del medio y al mismo tiempo del receptor, que sería en este caso el televidente. Bueno, por ejemplo, uno va a anotar en el tipo de noticias que trabaja, por ejemplo, a la mañana, al mediodía, digamos, más que nada, a primera hora de la mañana, perdón, porque tenemos tres tipos de informativos. Tenemos el de primera hora de la mañana, el del mediodía, el de la tarde y están noticieros de medianoche, ¿no? Bueno, en el de la mañana este estudio notaba que predominaban las noticias de política, donde también aparecen contenidos como pronóstico y tránsito, eso cuando hagan los análisis van a notar que se mantiene. Al mediodía aparecen más contenidos de índole policial y la noche parece tener una coincidencia con la, perdón, la medianoche, coincidencia con la mañana, aunque, dice, incorpora algunos temas que a veces no están o no aparecen en los otros horarios como son las internacionales. Las policiales y la de inseguridad siempre estuvieron en todos los noticieros, dice. En 2017 es donde más se incrementó con el 40% de duración de las noticias, ¿no? O sea, uno, imaginarse un noticiero de una hora donde el 40%, uno solamente ve noticias policiales e inseguridad, tienen que pensar en cómo repercute todo eso en aquel que lo está mirando. En ese periodo, 2017, hubo escasa presencia de noticias de políticas públicas, como por ejemplo, no sé, cuánta gente fue conectada a la red pluvial o cuánta gente contó con tendido eléctrico, mejoras en la urbanización de su zona, referido a pueblos originarios, originarios, pero en el sentido de políticas públicas para la mejora de la calidad de la gente, no para descalificar o tomar notas de color vinculadas con esas temáticas. Lo peor es quizás este dato que aparece acá que dice que la policialización y criminalización de la niñez, la adolescencia y de las identidades de género de 2013 a 2017 hay porcentajes diferentes, pero siempre por encima del 50%. Esto es preocupante, ya es un dato como para que lo discuten en otros espacios, ¿no? Cómo puede ser que cuando se habla de la niña o la adolescencia siempre se habla desde la criminalidad. Lo mismo con las identidades de género, los travestis, la homofobia, siempre tiene que ver con cuestiones delictivas. Bien, si tomamos por franja horaria vamos a encontrar que la mañana tiene más contenido de política, policiales, pronóstico y tránsito, al mediodía policiales, a la noche policiales y políticas y a la medianoche aparece más lo internacional y el deporte. Eso para que también les sirva a ustedes como orientación al momento que decidan hacer el análisis de los medios de comunicación. No se queden con una franja horaria, traten de matizar para que puedan visualizar cómo es el tratamiento de lo noticioso en cada momento del día. Con relación a las internacionales, cuando se tratan, cuando se escogen noticias internacionales en los informativos, vamos a ver que hay muy pocas, que no se da ningún tipo de cobertura más allá de aquellas, digamos, que aparecen ya publicadas por otros medios, es decir, se toma de otras agencias, de otras fuentes. Es muy raro que haya coberturas externas, a no ser que el acontecimiento sea tan notorio que en general se saca una persona que está viviendo en el extranjero, un médico, un empresario, alguien se lo saca vía Skype y se le hace una entrevista y cuenta qué es lo que está viviendo y que siempre obviamente va a tener que ver con lo que esa persona en su entorno está viviendo, no es la realidad de todo o por lo menos el vistazo global que debería tener un periodista al analizar un hecho. Con relación al espectáculo arte y cultura siempre va a estar vinculado a personajes mediáticos, es decir, alguien que tiene mucha llegada entre la gente y porque dijo o hizo o hace algo que puede digamos parecer no me sale la palabra ahora transgresor entonces se lo trae al noticiero a veces se puede hacer referencia a alguna revista a lo que en una revista alguien dijo en una entrevista o en un medio digital o lo que un famoso dice en las redes sociales pero bueno o lo que se puede decir en Instagram o mostrar en Instagram como se a veces los medios de comunicación hacen de esto noticia ¿cómo se clasifican los noticieros los noticieros diarios los canales de noticias las 24 horas los especiales los noticieros internacionales todos se encargan de informarnos en un panorama veloz lo que pasó en el mundo las noticias tienen una jerarquía no todas se transmiten y algunas las escuchamos varias veces hay una selección a la hora de comunicar en qué orden y de qué forma en directo en el lugar de los hechos editada o comentada todo esto forma parte del trabajo de los noticieros y por lo tanto de una construcción de la realidad que es un noticiero de televisión podemos reconocer estas clasificaciones de noticieros tenemos el noticiero diario que es el que generalmente vemos en casa el del mediodía el de primera hora de la mañana o el de medianoche tenemos canales de noticias estilo TN crónica que el canal se dedica solamente a eso están los especiales es decir aquellos productos noticiosos que se arman vinculados a un acontecimiento que la gente quiere estar del cual todos quieren estar informados por ejemplo las elecciones esos son momentos especiales por eso vemos en la cobertura de las elecciones generalmente los mismos conductores de los noticieros los mismos periodistas que aparecen en los canales de noticias son los que van a aparecer conduciendo los especiales después están los noticieros internacionales que son por ejemplo canal 7 tenía Pedro Brieger que hacía un visión 7 que era un noticiero exclusivamente de análisis de los acontecimientos internacionales no sé si hay otro la verdad que desconozco si hay otros noticieros dedicados exclusivamente a las noticias internacionales probablemente lo haya la noticia la noticia en directo es aquella que se está cubriendo porque está aconteciendo en ese momento puede ser por ejemplo una noticia en directo clásica es el discurso del presidente en la apertura del año corriente del congreso es decir cuando vieron el congreso como hacen los tribunales durante vacaciones no funciona y el primero de marzo se hace la apertura de las sesiones anuales del congreso y va al presidente y hace su discurso bueno eso se suele cubrir en directo que no es lo mismo la noticia en el lugar de los hechos la noticia en el lugar de los hechos la noticia en directo es la transmisión del evento por ejemplo no sé la apertura de una de un campeonato de un mundial de fútbol en cambio la noticia en el lugar de los hechos cuando hay un notero un reportero de exteriores cuando hay un movilero sacando él la noticia cubriéndola como por ejemplo en una marcha en una protesta en un una rueda de prensa que está el cronista cubriendo el hecho y sacando la información como mediador entre el hecho y el medio de comunicación después estarían las noticias editadas y finalmente las noticias comentadas las noticias editadas se parecen a los informes que fue la actividad que realizamos anteriormente y las comentadas son aquellas muy similares también a las editadas con la diferencia de que se comentan desde el piso no es lo mismo que la editada o la editada está el off en la misma producción en la comentada se van pasando las imágenes y desde el piso se va comentando esa noticia lo que ustedes verán en la en la columna que antes su pantalla tienen como izquierda son los tipos de noticieros y lo que ven en la columna que estaría a su derecha son cómo es tratada la noticia puede ser tratada en directo puede ser tratada en lugar de los hechos puede ser editada puede ser comentada por lo tanto todo aquello que ustedes ven en la columna derecha puede perfectamente aparecer en cualquiera de estos formatos es decir noticiero diario canal de noticia 24 horas especiales o noticieros internacionales no sé si eso quedó claro o los confundí en este sentido está claro profesor bueno gracias por responder bien la presentación de noticias cómo se presentan las noticias bueno este mismo informe va a decir algunas características que ellos notaron de los diferentes formatos de los noticieros de televisión notaron que ahora la manera en que se presenta la noticia es menos acartonada no es tan rígida hay canales que todavía conservan ese modo rígido de tratamiento de lo noticioso hay otros que son bastante desenfadados al momento de trabajar el conductor y el co-conductor o los conductores o los conductores con los columnistas o con el móvil la manera en que van desarrollando los contenidos de las noticias hay mucho contenido visual esto tiene que ver con la fuerte penetración que tienen las tecnologías digitales que permiten hacer o presentar los contenidos de maneras más interesantes entonces hay mucho más imagen que palabras solas estáticas o lo que yo llamo el busto parlante es decir el columnista o el conductor solo delante de la cámara todo el tiempo el busto parlante la persona hablando 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 ya eso no es común sino habla y detrás siempre van a aparecer imágenes a la par de lo que va contando son cada vez más narradas es decir aparece más el formato tipo crónica y dice que la estética es que la pantalla se divide en cuadros para a veces presentar varios miembros del noticiero en esos cuadros o para presentar el que va narrando y las imágenes zócalos algunas veces esos zócalos contienen fragmentos de testimonio que lo destacan escala de graph que suman a la pantalla en forma de loop o sea que aparecen a ver si esto lo entendí Johnny vos lo entendés escalas de graph que se suman a la pantalla en forma de loop lo que yo tengo entendido que es lo que se llama crawler o algo así que son pequeñas imágenes que van pasando o palabras que van pasando con las últimas noticias de abajo eso es lo que yo entiendo que está en forma de loop y si no lo que puede ser es el logo moviéndose pero por lo que tengo entendido tiene que ver con eso o alguna imagen de fondo que se va reproduciendo por ejemplo el caso de brotes verdes que conduce Alejandro Berkovich cuando él pone un tema específico se ve en la pantalla tras gigante de LED que tiene ese 5N una imagen que se va reproduciendo infinitamente que puede ser el logo o que puede ser justamente una frase que destaque claro que tenga que ver con el título del informe también yo lo he visto en los canales de deportes donde la tabla de posiciones aparece en una escala de graph que va pasando el loop o los goleadores y también me da la impresión que se refiere a ese tipo de contenidos pero sea como sea estaríamos dentro de eso una suerte de gráficas que agregan un contenido a la pantalla y quizá repiten permanentemente eso es lo que quiere decir el loop usan mucho más redes sociales e internet como fuentes de información uno va a escuchar que lo dicen lo vimos en Instagram lo publicó en Twitter lo usan como fuentes hay una lógica más de magazine y esto quiero hacer una aclaración porque algunos quizás vayan a analizar de 12 a 14 quiero hacerles esta observación de 12 a 14 no es un noticiero en el sentido clásico se llama un magazine de noticias para que entiendan que en realidad estamos hablando de un género más abierto que el de noticiero por eso van a encontrar ciertas conductas de los digamos de los que trabajan en el programa de cierto modo de tratar los acontecimientos que no lo van a ver en otros noticieros porque justamente no es el noticiero de televisión ¿profe? sí ¿y telenoche entonces es referida noticiero? telenoche sí ese sí es noticiero ajá ¿y el que está antes de los ángeles de la mañana de acá de Rosario que no sé cómo se llama? a primera hora de la mañana me parece que sí es noticiero de 12 a 14 sí es un magazine de hecho si ustedes se miran la guilla de programación ellos mismos te lo pueden decir también ellos se identifican como magazine de noticias ese que se llama cada día también sería un magazine yo no soy muy mala para los programas de televisión pero supongo que puede ser que sea claro a media mañana más o menos puede ser puede ser me suena más a un magazine que sí no creo Vivi cada día lo vimos cuando cuando fuimos con mi curso a a televisión litoral me perdí cuando fuimos pasamos del estudio donde se graba de 12 a 14 y vimos en vivo un poco de ese programa no sé si te acordás de cada día que es donde está Juanpi no Juan Pedro no en el otro estudio al lado ni bien terminamos terminamos de ver el primer programa no recuerdo cómo se llama antes de salir nos fuimos al estudio de al lado y ahí ya estamos preparando todo para cada día bien sí fue hace algunos años Johnny vos te acordás yo ya no me acuerdo sí hace bastante hace cuatro años hace bastante sí bueno y ustedes van a observar en general los noticieros ocupan siempre un horario clave en la televisión que es primera hora de la mañana mediodía o medianoche o entrada de tardecita entre las 7 u 8 de la noche pero se presentan como noticieros si no se presentan como noticieros son magazine por más que traten información bueno igual el noticiero aún en su formato más tradicional dice que está cada vez más híbrido y ya no es tan acartonado tan rígido como lo eran los convencionales sin embargo hay algunos que todavía permanecen dentro de esa lógica incluso dentro de los canales 24 horas de noticia hay momentos en que su programación tiene noticieros y uno los ve porque los puede reconocer porque tienen cierto tratamiento de la noticia y ciertos modos de presentar la noticia que dan esa sensación propia de los noticieros ¿cómo son trabajadas las noticias? estos miren chicos empiecen a prestarles mucha atención porque si bien esto tiene que ver con 2017 hoy en día no solo que se hace así sino menos todavía por ejemplo el tratamiento promedio que notó este informe de una noticia no supera el minuto 51 promedia ¿no? puede perdón promedia puede superar pero no mucho más de eso como para que ustedes se den cuenta la velocidad del tratamiento de la noticia la noticia la noticia no puedo estar yo cinco minutos con un hecho noticioso porque agota el televidente a no ser que sea bueno estoy cubriendo no sé 2001 cuando fue la digamos las manifestaciones en la calle de la gente ahí es como que uno estaba muy atento a lo que está pasando pero una noticia en general no tiene que estar no debería superar los dos minutos entonces cuando yo es más cuando menos sea el tiempo de tratamiento y más intensivo sea su tratamiento mejores aparecen muchos elementos propios en el tratamiento de la noticia pero uno de los grandes ausentes es las fuentes no se dice de dónde sacó esa información el noticiero eso es tremendo en términos periodísticos es horroroso pero cada vez es más común que el medio pesa por sí mismo lo que dice el medio está bien y no sabemos de dónde sacó el argumento para sostener lo que está diciendo y ya tampoco a la gente le preocupa porque le crea al medio no debería ser así en términos periodísticos todo periodista formado sabe que siempre tiene que tener una fuente de referencia si aparecen otros elementos muy destacados para lingüísticos como por ejemplo los graphs las placas los efectos de edición la musicalización que le van a incorporando al tratamiento de la noticia una determinada adjetivación si se quiere una determinada connotación una determinada interpretación que se está buscando para ese hecho noticioso también hay muchos comentarios de las noticias por parte de los conductores con la con la búsqueda de ser un poco más amenos atractivo o cómplices con la audiencia ¿no? entonces hacen bromas no sé entre ellos chichonean perdonen la palabra vieja que uso pero entre ellos dialogan y hacen menos acartonado el modo en que se van dando los eventos durante el transcurso del noticiero como decían son muy visuales es muy común que aparezca la pantalla dividida hasta en cuatro cuadros y lo que también habíamos mencionado antes zócalos que remiten extractos de testimonios es muy común que aparezca yo les pido que cuando ustedes hagan la observación traten de a estas cuestiones prestarle atención y mencionarlas fíjense en el promedio como fue decreciendo ¿no? cada vez el tiempo que se le dedica una noticia es menor y esto a 2017 hoy les puedo asegurar a tres años todavía es menor es más les propondría que que hagan esto que tomen con un cronómetro ya que solamente van a mirar el primer bloque cuántos minutos le dedican a cada noticia de hecho si le dedican mucho tiempo como suelen pasar en los móviles a uno le termina resultando muy aburrido después yo les voy a explicar por qué en los móviles si van a encontrar que hay más tiempo de duración pero bueno eso se lo voy a decir más adelante bien ¿cómo se hace un noticiero de televisión? 12 menos 5 está a punto de empezar la reunión para definir los contenidos del noticiero de hoy a la noche de Telefe esta es la primera reunión de edición para la noche para el de la noche acá empezamos a evaluar los temas que vamos a a tratar en base a lo que se realizó como la mañana lo que tenemos previsto y cuál es el tema es que por decirlo de alguna manera le vamos a entrar y vos estás en el doble rol de conductor y productor ejecutivo sí está bueno porque te permite tener una visión general de todo lo que vas a hacer vamos con primero con lo del que le hicieron le cortaron el dedo el dedo el dedo le cortaron el dedo estamos en la reunión de producción se seleccionan las noticias que más interesan y se discute el enfoque editorial con el que se van a tratar de esta manera los mobileros realizadores y compaginadores saben con qué mirada trabajar cada noticia que se emitirá en la edición central del noticiero hay un mail de Romero que el nene recuperaba en Perú y se hizo 45 en un vuelo o sea se divorcia de la mujer con violencia se porta bien durante un tiempo y un buen día se lo ayuda y lo mete ilegalmente en Perú ah pará ellos la encuentran porque el spot de Telefe era una de las caras que aparecía en el spot de Telefe después viene lo que sería el armado de esas noticias bueno una vez que ya todos saben cuáles van a ser las noticias que se van a trabajar en realidad más o menos hay entre 10 y 12 noticias que tienen que formar la grilla del día si yo tengo 10 o 12 noticias tengo armada tengo armado el noticiero si tengo menos tengo que ver cómo con esas menos cantidad de noticias sostengo una hora por lo tanto voy a necesitar mucho de otros pasos que tienen que ver con el material tengo que tener mucho material para mostrar toda noticia debería tener material audiovisual tengo que pensar a lo mejor en otros elementos como mapas gráficos si yo sé que voy a hablar de porcentaje voy a hablar de cifras tengo que empezar anteriormente a armar esos gráficos para que al momento de salir el informativo estén disponibles si hay una noticia donde es álgida compleja si necesito verificar la información es decir a lo mejor hacer una llamada sacar alguna entrevista si necesito tener alguna documentación para mostrar o algunas imágenes que sostienen el tratamiento de esa noticia en toda noticia debería tener algún tipo de imagen para sostenerla aunque la noticia sea comentada por los conductores en algún momento algo de imagen tiene que tener ¿y ahora qué estás haciendo? y ya ahora a cinco y media ya es la recta final del noti esta es la apertura la imagen del día que le oyó que somos cómo vamos a ir presentando las cosas que son las tres ventas del noticiero fue los títulos y después desarranca ¿cuál es el poder de los noticieros en la Argentina? la última encuesta que había era ocho de cada diez personas que buscaban informarse en la Argentina lo hacía por un noticiero de televisión y lo que te genera es una enorme responsabilidad una enorme responsabilidad de saber que tenés que sopesar esa cosa de la necesidad de audiencia y demás con un trabajo serio que la genere sin caer en ciertas tentaciones de show y demás el trabajo contra reloj de todo un día se define y toma forma al llegar las últimas notas elaboradas por los mobileros como es el vertiginoso trabajo de un mobilero al darle forma a su nota minutos antes de salir al aire ¿y este es el material que hiciste hoy? si uno viene acá venimos con el nuestro lo metemos y ves que ya te va marcando las crucecitas lo que está bajando cada clip que se fue generando y a partir de ese momento vamos seleccionando las partes que más nos interesan ahora vas a grabar el off si el off está acá disponible hola 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 perfecto está grabando 3, 2, 1 esta es la nota que permitió el hallazgo del nene esta es la nota que permitió el hallazgo del nene el mejor final ¿podrán fogos estás editando el off que Guillermo? la nota tiene varios aditamentos uno por ejemplo es la música ¿cuánto influye la música? y si un poco se pierde la objetividad con la música porque se generan otros climas en realidad depende de qué nota hay notas que para mí tienen que tener música y notas las que no es necesaria y a veces se las ponemos para que ese clima que intentamos generar sea un poco más denso hay notas policiales que son dramáticas de por sí que no necesitarían la teoría música que sin embargo se la ponemos porque eso nos ayuda a dramatizar aún más el relato ¿y por qué uno quiere dramatizar más el relato? el dramatismo lo que hace es generar más tensión cuando vos generás más tensión generás más atención cuanta más atención te prestan más posibilidades tenés de captar la atención del televidente empieza el aire bueno después tengo que establecer los criterios cuánto va a durar en qué momento va a aparecer y si hay noticias para ser leídas para ser comentadas las tengo que redactar no las puedo improvisar en ese momento yo tengo que tener algo ya previamente redactado quiero decirles algo una de las cosas que ustedes notarían por visitar los canales que en general siempre vamos en horarios donde se hacen los informativos porque como les decía es la parte más álgida de la televisión porque es el aquí y ahora y el tratamiento con la actualidad entonces esa dinámica esa frescura de la construcción del noticiero es interesante que la conozcan ustedes van a notar que en Rosario y en Santa Fe no se usa ay no me sale el nombre Johnny telepronter telepronter no se usa telepronter ¿saben lo que es un telepronter? ¿alguna vez escucharon esta expresión? no el telepronter es como una pantallita que está a la par de de la cámara donde el periodista en realidad el conductor de noticia está hablando que le va pasando el texto que él va leyendo y lo va repitiendo y lo dice y se nota que lo está leyendo eso el telepronter es propio de los canales de Buenos Aires chicos los canales de Buenos Aires tienen todos telepronter no sé si ustedes alguna vez lo vieron al telepronter acá dice Euge la pantallita donde salían las noticias bueno el telepronter es muy común en los canales de Buenos Aires y en los canales internacionales mucho más todavía aquí en Rosario sí sí tiene razón Eugenia en algunos casos se nota que están leyendo bien ¿siguen viendo la pantalla o la perdí? porque fui bien tantas veces no la veo sí se la siguen viendo bien en Rosario y en Santa Fe no se usa telepronter por lo tanto los conductores de noticiero tienen que ser muy rápidos en la improvisación al presentar una noticia pero para eso tienen que estar bien informados por lo tanto los conductores de televisión conocen la noticia que presentan conocen el alcance que tiene esa noticia y conocen qué tienen que destacar de esa noticia por eso pueden improvisar la presentación de una noticia sin la necesidad de leer en un telepronter de ahí que los conductores necesitan participar de las reuniones de preproducción cuando se discute cuáles van a ser la noticia qué se va a decir de la noticia qué material extra se va a utilizar si va a haber testimonios si va a haber gráficos si va a haber imágenes mientras estás comentando esa noticia así que se darán cuenta que no es menor el trabajo de la conducción de un noticiero de televisión por lo menos en la ciudad de Rosario cómo se presenta una noticia en general digamos cómo presentan las noticias perdón un noticiero de televisión en general hay una cabecera de presentación la cabecera de presentación es la presentación del noticiero que sería como una imagen preelaborada como si sería la apertura de un programa de radio chicos que ya está grabada y que siempre es de la misma manera bueno esta es la cabecera del noticiero son imagen y sonido característico que uno ve siempre cuando inicia el noticiero esa cabecera de presentación siempre aparece que después está la cabecera de cierre que es bastante similar a la del inicio pero más corta más resumida tenemos una cabecera de inicio o de presentación y una cabecera de cierre que es la imagen del noticiero con un sonido o música identitaria de ese noticiero bien primero cabecera después que aparece esto para que lo vayan teniendo en cuenta para lo que va a ser el ejercicio de la segunda parte de este práctico después aparece el saludo del presentador o los presentadores que suele ser muy breve y de inmediato se pasa a la noticia principal o a un sumario de noticias a varias noticias tituladas o presentadas acompañadas por imágenes que son las que después se van a desarrollar en el transcurso del noticiero cuando se utiliza el sumario o titulares es un rotulado de noticias que sabemos que van a aparecer luego y después lo primero que va a aparecer el primer tratamiento que se va a dar es la noticia de portada o lo que yo le decía la noticia de venta que es la noticia más importante para el informativo que va a ser la que va a atravesar el informativo y es la primera que se comenta luego de los saludos y los titulares suele tener cobertura de móvil si es muy relevante suele estar acompañada por el móvil pero en esta noticia de portada hay un mayor desarrollo de parte de los conductores de ahí pueden pasar a móvil o se pasa a una pausa y al desarrollo de las noticias las noticias ¿cómo se desarrollan? se desarrollan en bloques en general hay bloques temáticos hay bloques para las noticias locales hay bloques para las noticias nacionales hay bloques para las noticias de deportes e internacionales o de otro tipo tribunales policiales o lo que fuere que trate ese noticiero o que ya lo constituya como parte del tratamiento que hace de las noticias ese noticiero y siempre hay una noticia final que no va a ser cualquiera y que tiene que poder permitirle al conductor o al presentador narrar contar hacer una crónica de una noticia que fue muy relevante tiene que ser muy espectacular muy llamativa para ponerla como broche de cierre es decir que tanto la primer noticia de portada como la noticia final son las dos noticias más potentes que se van a utilizar en el noticiero a veces estas noticias de despedida suelen ser más banales que las noticias de portada es decir a lo mejor tienen que ver con algo del deporte algo del espectáculo o algo vinculado con una disputa entre determinados círculos de la sociedad y después la despedida de los presentadores que suele cerrarse con un pronóstico extendido es decir lo que se espera para el resto de la jornada lo que se espera para el resto de la semana etcétera y como decía la cabecera de cierre ustedes cuando hagan el análisis del noticiero les pido que presten atención a estos elementos y me digan o sea cuando usted me diga aparece una presentación no me digan la cabecera de presentación del noticiero es sería interesante que se apropien chico de los términos cuando ustedes más sabios se hagan en las terminologías técnicas más seriamente los van a mirar en los medios cuando ustedes vayan para un casting porque saben utilizar los términos saben de qué hablan utilizan la la jerga así que vayan incorporando estas palabras a su lenguaje porque no son palabras ajenas al mundo del trabajo en el que ustedes esperan poder desenvolverse así que hagan estos términos ya apropiación en el mismo práctico usen estos términos cuando analicen la mirada de los medios de comunicación perdón analicen los noticieros de televisión bien después la como presento las noticias bueno se acuerdan que yo les dije que al principio aparecer en algún momento pueden aparecer en el mismo inicio o pueden aparecer después del tratamiento de la noticia a venta los titulares es decir las noticias que van a ser tratadas a lo largo del informativo estas se presentan de manera corta entre 10 o 15 segundos y luego aparecen imágenes que acompañan esas ese desarrollo de noticia siempre se trata de buscar captar la atención del televidente para la noticia se la puede captar en la manera en que se la titula o se la puede captar en las imágenes que se presentan ser expresivo o ser atractivo no significa ser sensacionalista esto quiero que ustedes lo tengan en cuenta se es sensacionalista cuando se exageran las cosas es decir cuando se convierten los hechos en caricatura vieron que la caricatura o el dibujo de caricatura es hacer de un rasgo negativo o característico de alguien una exageración bueno eso hay que evitarlo porque si nosotros hacemos esa exageración de un hecho noticioso somos sensacionalistas y ya estaríamos dentro del plano de crónica que usa el sensacionalismo como un sello en el tratamiento de la noticia pero es un sello de crónica hay que tratar de trabajar de manera atractiva o interesante las noticias sin caer en eso en la caricaturización de los eventos sino en la presentación interesante de manera que la persona se enganche y se interese en escuchar y mirar en este caso también por sobre todo mirar un noticiero se supone que con cortes publicitarios debería durar 40 minutos y en esos 40 minutos abordar como un máximo aproximado de 12 noticias por lo tanto la titulación no debería de cada una de esas noticias superar los 15 segundos por lo cual hay que buscar palabras cortas y simples para que cada oración tenga el mínimo de palabras posible los mismos criterios que ustedes tienen que aplicar en radio en el tratamiento de la noticia valen para el tratamiento de la noticia en televisión hay diferentes tipologías de noticias en los noticieros de televisión están las noticias duras que son hechos que pueden ser susceptibles de análisis e interpretación argumental por ejemplo una ley entonces tenemos un especialista que debate sobre o hace un planteo sobre las consecuencias la viabilidad los recovecos vinculados con esa ley que se está por votar o existe o hay una iniciativa de querer llevar adelante después están las noticias blandas que tienen que ver con hechos emotivos por ejemplo alguien que pierde un ser querido la búsqueda de alguien o un logro a alguien que logró un título de algo son aquellas donde valen o sirven o interesan por su carga emotiva o por lo anecdótico y siempre está vinculada a la vida de las personas y no necesariamente tiene que ver con personas o personajes populares pueden ser personas simples o sencillas pero a veces las noticias blandas pegan más o importan más cuando están vinculadas a personajes de renombre o de conocimiento público pero van a notar cuando analizan los noticeros que estas noticias aparecen las duras las blandas las súbitas que son aquellas que aparecen que se convierten en noticias porque está aconteciendo ahora las noticias en desarrollo que ya es algo que ya viene pasando que ya hace varios días que venimos hablando de lo mismo pero se le agregan nuevos datos informativos por ejemplo los incendios de la isla ni hablemos de la pandemia que hace un montón que venimos hablando pero son noticias que siempre están o aparecen porque son noticias en desarrollo porque siguen aconteciendo siguen produciendo interés siguen afectando la vida de las personas pero con otros datos que el noticiero esos datos nuevos lo transmite como noticia y estas las noticias de secuencia que son aquellas que por ejemplo no sé tienen una larga data y que terminaron en un evento no se me ocurre ahora un ejemplo de la actualidad que les pueda servir para planteárselo pero que que bueno que son consecuencias es un desencadenante de varias situaciones que terminan en el hecho noticioso y entonces me permite a mí hacer una preproducción en general aparecen en formato de informe ustedes ya el informe lo conocen lo hicieron es el práctico anterior bueno en general lo que se llama noticia de secuencia es la noticia que es presentada en un informe por eso hay una yo la puedo pensar antes y la puedo editar y mostrar de una manera más elaborada bien el noticiero de televisión tiene que utilizar tres dimensiones ninguna noticia desconoce estas tres dimensiones al momento de perdón ningún noticiero desconoce estas tres dimensiones al momento de elaborar la noticia el nivel visual el nivel sonoro y el nivel textual y esto chicos les pido por favor traten de recordarlo porque son tres conceptos claves para la noticia en televisión yo sé que le estoy dando muchos contenidos mucha información como para que ustedes traten de ver con qué se quedan pero estos tres les pediría especial atención ninguna noticia puede ser presentada sin que estos tres elementos aparezcan a la vez es decir yo tengo que pensar en qué está viendo el televidente con qué sonido estoy acompañando que no necesariamente tiene que ser una cortina pueden ser los sonidos ambientes porque a veces los sonidos ambientes son mucho más potentes que una cortina y el nivel textual tiene que haber algo tiene que haber un zócalo tiene que haber un infobar tiene que haber algún elemento textual que le den a esa noticia la interpretación que nosotros consideramos que debería tener no puede presentarse ninguna noticia sin estos tres elementos la imagen es lo más importante en televisión por eso es como yo le puse ahí un recuadrito no sé si ustedes lo ven en el margen superior izquierdo que es muy raro que la persona que mire un noticiero de televisión ya no conozca el evento que el noticiero está trabajando probablemente ya apareció ya lo vio en twitter ya lo lo escuchó en la radio ya alguien se lo mandó por whatsapp una captura ya se están haciendo memes hoy en día es tan rápido de alguna noticia enseguida uno se entera por los memes más que por el hecho por un portal de noticias bueno entonces si ya la gente está informada del tema démosle imágenes para que vean detalles de eso que conocen porque se lo dijeron pero que vean cómo se vio que cuantas mejores imágenes tengamos de eso más atractivo va a ser el tratamiento de la noticia por lo tanto cuando se hace un noticiero de televisión es importante pensar todo pensar incluso hasta la manera en que nos vamos a vestir la escenografía en donde va a aparecer la iluminación si va a haber algunos efectos todo tiene que ser pensado porque finalmente la televisión es espectáculo chico yo sé que parecería que no 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 condice decir noticia con espectáculo pero la noticia es eso es imagen para hacer digamos para atraer la atención de los otros y nosotros o sea ustedes como parte del noticiero también son parte del espectáculo por lo tanto el vestuario o el modo en que se paran o se presentan va a ser clave para la eficiencia del noticiero su ex esposo se había esfumado con el chiquito y había cambiado hasta la identidad del pequeño esta es la nota que permitió el hallazgo del nene el mejor final para una historia angustiante quien baja las escaleras tapando la cara de su hijo es Pablo Pérez Carro su identidad falsa en Perú era John Machado con Missing Children a la cabeza difundiendo su imagen sus fotos y con la tarea titánica que se coronó con la ansiada recuperación Juan está bien y está de regreso y durante estos meses su mamá seguramente soñó con este día y hoy lo tuvo regresó con su pequeño a Buenos Aires algo que en esas horas de desesperación parecía un imposible ¿dónde estaba? está ya con su mami como vimos un noticiero de televisión construye sus noticias a partir de la realidad la selecciona y decide con qué enfoque tratar cada una de ellas esto es una decisión periodística que refleja la mirada de la realidad que tiene el medio de comunicación que la emite bien ¿cómo ustedes presentarían una nota como presentadores? hacen la locución un breve resumen la introducción de la noticia después a través de un lugar puede ser por ejemplo un móvil que está desde el lugar de los hechos sigue retoma esa noticia también se presentan imágenes con relatos de fondo graf obviamente es fundamental zócalos la decisión de los zócalos y bueno y después vuelta a piso con el presentador o con el cronista para cerrar para cerrar la noticia ¿qué quiero decir? siempre hay una presentación donde brevemente se dice de qué noticia se habla después hay alguna imagen del lugar in situ eso va a depender de qué noticia y generalmente estoy hablando de la la noticia venta es la que más necesita estos recursos por eso decía que en general la noticia venta o la noticia de presentación tiene que tiene como refuerzo al móvil pero nunca se tiene que olvidar de estos elementos las imágenes más importantes más relevantes que dan cuenta de la información de la que se está hablando mientras se está presentando esa noticia y todo lo que tiene que ver con los graf es fundamental que piensen los zócalos al momento de presentar de pensar cómo se va a contar esa noticia también tiene que pensar todos los elementos visuales que van a acompañar el relato de esa noticia esto me pareció interesante ponerlo como aparecen ellos habían notado entre el 2014 y el 2017 cómo se distribuía según si eran varones o mujeres los columnistas en deportes ustedes se darán en cuenta que las mujeres casi no existen en espectáculos donde más hay mujeres que hombres policiales más varones y en política podés encontrar alguna mujer pero es muy raro las columnas no estoy hablando ya de los presentadores estoy hablando de los que desarrollan un contenido específico dentro de un programa periodístico bueno en general son varones muy raro la mujer puede aparecer más que nada para espectáculos pero no para los temas más álgidos bueno esperemos que en algún momento esas cuestiones se transformen y que aparezcan más distinguidas las mejores las mujeres las mujeres que se transformen las mujeres las mujeres no para los temas las mujeres las mujeres las mujeres las mujeres Gracias por ver el video.